Ser Podcast Con música épica, pero épica precisamente porque seguimos hablando del audiovisual español y es que esta semana pues hemos vivido todo un acontecimiento. La vuelta del Señor de los Anillos, la adaptación televisiva de la novela de Tolkien que fue un exitazo en su versión cinematográfica con Peter Jackson y empezamos por aquí pues porque además los dos primeros capítulos que son los que hemos podido ver hasta ahora y los que van a poder ver ustedes esta semana los dirige un director español, Juan Antonio Bayona. Es curioso, una cosa que había escuchado, no sé si era verdad, era que una de las cosas que más le costó a Peter Jackson cuando hizo las películas fue el prólogo del Señor de los Anillos y a nosotros también nos costó mucho porque de alguna forma el prólogo es una pieza esencial para entender el momento en el que arrancamos la historia. Bueno pues el director español se encuentra rodando su nueva película, no ha podido asistir a la gira europea, pero sí a la latinoamericana donde ha hablado del reto que supone esta serie y también pues de ser el encargado de marcar el tono tras las películas como decimos de Peter Jackson. Nosotros nunca hemos hecho un esfuerzo ni por alejarnos ni por acercarnos al universo de Peter Jackson, de hecho fuimos a saludar a Nueva Zelanda, trabajamos con mucha gente que había trabajado en las películas y incluso el tema principal está compuesto por Howard Shore, nos encantan las películas de Peter Jackson, pero en el momento que nos centramos en personajes nuevos o personajes que hemos visto en un momento muy diferente y con tantas horas de metraje por delante llega un momento que el propio show adquiere su propia personalidad, entonces ahí sin darte cuenta te vas distanciando y la serie se convertirá en algo que tendrá su propia personalidad al margen incluso no ya de las películas de Peter Jackson sino de los libros. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú también empiezas la temporada por todo lo alto. Hola chicos, sí, y no sé si es un poco pertencioso empezar en septiembre diciendo que esta es una de las series del año. No, la más esperada. La más esperada, sí, ¿no? Hombre, es uno de los eventos, ¿no? Sí, la más esperada. La más esperada, lo vamos a dejar ahí. Ya veremos cómo acaba la temporada, que todavía queda mucho, ¿no? O sea, no vamos a decir si es la mejor o la peor, ni igual que El Señor de los Anillos, pero sí que es verdad que son dos hechos noticiables en, digamos, estamos en el mundo de las series y de la televisión, que has venido tú cascarrabias del verano, ¿qué te pasa? Ya, qué raro, qué raro. Es que este verano he tomado poco el sol, Pepa, ya me has visto que no he venido muy moreno, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues hace ocho años ya que se estrenó la última parte del Hobbit y tres años después Amazon compró los derechos de las dos grandes novelas de Tolkien por 250 millones de dólares, que es, para que os hagáis una idea, la misma cifra que desembolsó por hacerse con el Washington Post. Su intención era adaptar el universo creado por el escritor en forma de serie de televisión y para ello la compañía de Jeff Bezos confió en el proyecto de J.D. Payne y Patrick McKay, dos frikis de la saga de fantasía formados por la productora de J.J. Abrams. Los responsables de la serie desecharon todas las propuestas más obvias, que estaban centradas sobre todo en spin-offs de personajes clave, y se centraron en esta, basada en los apéndices del Retorno del Rey, donde se describe el ascenso del oscuro y poderoso Sauron y la creación de los anillos de poder que dan origen a la épica saga. Con el prólogo de la primera película de Peter Jackson como pauta, los showrunners esbozaron el esquema de las cinco temporadas que a priori tendrá la serie. Hay que tener paciencia porque esto va para cinco temporadas, sobre todo se lo decimos a los fans que con estos dos primeros... Sí, 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 te lo digo a ti, y que va a capítulo semanal, así que paciencia y que cada uno se organice como quiera o luego haga un maratón si no le tiene miedo a los spoilers. Pero vamos con las cifras, porque las cifras que envuelven a la producción de los anillos del poder son mareantes. Amazon Studios ha invertido 468 millones de dólares en el rodaje y solo el estreno del tráiler, en la Super Bowl, costó a la compañía 13 millones de dólares. Se calcula que la segunda temporada, cuya producción comienza ya en octubre, elevará el coste de la serie hasta los mil millones de dólares. El salto es cuantitativo y considerable si tenemos en cuenta que Netflix invirtió 270 millones en la última temporada de Stranger Things, 30 por capítulo, y que la última de Juego de Tronos costó 90 millones. O sea, que estamos hablando de una dimensión muchísimo más grande. Calderilla, te diría... Calderilla para besos. Exactamente. Vamos a ver si la repercusión del estreno está a la altura también de todo lo invertido. Con Bayona no hemos podido hablar, como decimos, de estar rodando una película de Netflix, pero sí con los showrunners, con esos dos frikis que decía Dani, que se conocieron en el instituto. Sí, J.D. Payne y Patrick McKay son los que se llevaron el gato al agua con su guión para este proyecto. Tienen para rato, han pensado, como decíamos, cinco temporadas con esta historia, pero también contaban en la presentación de la serie que al ver cómo los personajes van cobrando viva, vida, se les han ido ocurriendo más posibilidades que explorar. J.D. y yo llevamos trabajando juntos 25 años. Crecimos juntos en Washington y los dos éramos muy fans del Señor de los Anillos. Leímos los libros, vimos las películas de Peter Jackson y cuando oímos que Amazon había comprado los derechos, nos pusimos a ello, porque sabíamos cuál era la mejor historia que contar. Cuando piensas en el universo que creó Tolkien, te das cuenta de que es enorme. Es un océano de ideas, pero a nosotros nos surgió la adaptación de forma muy orgánica. Nos encantaba la historia anterior a El Señor de los Anillos, y la vimos con muchísimo potencial para adaptarla porque son piezas que acaban encajando en la historia original y funciona tanto para los fans de siempre como para los nuevos. La ventaja y la oportunidad que teníamos aquí es poder sumergirnos en esta cultura y este mundo. La mitología es tan rica y tan compleja que necesitábamos un reparto muy amplio. A nivel meta, nos sentimos muy parecidos a Frodo y Sam, y de alguna manera somos como esas dos criaturas pequeñas de la Tierra Media, a las que se les da el destino del mundo que conocen. Y entonces, construimos una hermandad a nuestro alrededor, que creíamos que podría ayudarnos a llegar hasta el final. Todo el mundo que busque en los libros y en la mitología que Tolkien ha creado verá que hay posibilidades increíbles para construir historias, personajes, dinámicas, relaciones. Es normal que al pensar en ello te acuerdes de los personajes originales, pero hemos incluido personajes nuevos muy atractivos. Los pelosos, por ejemplo, que son los predecesores de los hobbits. Creo que a la gente le va a encantar saber de dónde vienen y cuál es su historia. Bueno, pues pedazo de dos frikis tremendos que se creen salidos de la Tierra Media. Y tenemos que decir que el doblaje es de los compañeros de musicales de Danny Garran, que parece que es de documentales de The Max o algo de estos, de estos de construir casas y cosas así, es que tienen un bozarrón que así sí luce. Y no son los frikis, los frikis son los que hablan en inglés. Bueno, vamos a seguir porque también has podido hablar con los actores. La verdad es que ninguno de ellos es conocido todavía, porque todos han sido fichados a través de Carson Audiciones, pero como decimos, pues seguro que es cuestión de tiempo que empiecen a sonarnos sus nombres. Sí, y el primero de ellos, el que más sonará el personaje, que más suena a todos los fans de la saga, es la gran protagonista, que es Galadriel. A este personaje ya lo conocemos de las películas de Jackson, estaba interpretado por Cate Blanchett, ahora es Morfie Clark la que se pone en la piel de esta elfa con sed de venganza, que lleva el peso del inicio de la trama. He tenido mucha suerte de tener las películas y a Cate Blanchett interpretando este personaje, porque así he podido ver hacia dónde iba. Es una constante que he tenido siempre en mi cabeza. Pero también quise volver a los libros y leí El Silmarillion antes de empezar, y fue muy importante para mí, no solo para entender al personaje, sino para sumergirme en todo el mundo de la Tierra Media, y toda la exploración que hace de la segunda edad. Bueno, aún no es pronto para saber cuál es el destino de los personajes, pero ya empezamos a ver en los dos primeros capítulos las intenciones de cada uno de ellos, el lugar que ocupan en la Tierra Media. Charles Edwards interpreta a Celebrimbor, un elfo clave en la historia de la forja de los anillos de poder. Es un gran reto porque es un territorio nuevo en términos de que la gente no está familiarizada con la segunda edad, y es la base sobre la que se asienta todo lo que hemos conocido antes de llegar a esta serie. Son mundos muy diferentes a los que hemos visto en las películas. Muchos de estos territorios ya estaban destruidos. Estoy seguro de que todo el mundo va a ver los capítulos buscando detalles específicos, y están ahí. Es un mundo apasionante, que va a sorprender y a acercar a los fans que ya existen como nosotros, y a los nuevos fans. Y dentro de la mitología de la serie, que incluye a los que ya conocemos, a los elfos, los enanos, los hombres, encontramos una nueva categoría que a José le encanta. Me flipa. Que son los pelosos. Porque es el atramo infantil de humor, y probablemente ahí me encuentro yo. Ellos son los antecesores de los hobbits, también habitan en los bosques, están muy conectados con la naturaleza, y se dejan guiar por las estaciones. Megan Richards es una de ellos, es poppy. Lo que más me gusta de los pelosos es que no ven la bondad como una debilidad. Es una característica que está en cada personaje, y se ven las relaciones que existen entre ellos. Desde el primer vistazo en maquillaje a los trajes que usamos en cada escena. Es un mundo increíble para desarrollarlo, y me encanta la convivencia. Pero también las guerras, y los supervivientes, y la oscuridad de la muerte. Y en el otro lado, estos personajes, que son amor, luz, esperanza. Es maravilloso que haya estas dos posiciones enfrentadas desde los dos lados del espectro. Y como no, pues queríamos saber cómo fue para los actores trabajar con nuestro Bayona. Ben Walker es Gil-Galad, el alto rey de los Noldor, y Owen Arthur hace de príncipe Durin IV. Los dos nos cuentan cómo ejerció de director en esos dos primeros capítulos de la serie. Es una bola de luz y energía. Ponía música en un altavoz enorme entre las diferentes escenas, algo que yo nunca había visto en un rodaje previamente. Me pareció un precioso truco para conseguir la unión del elenco y el equipo, y me pareció muy útil, y una de las herramientas más efectivas que he visto. Es divertido, es divertidísimo. Llenaba el set de energía, te decía una cosa, corría al otro extremo, volvía a donde estaba, te daba siempre lo mejor de él y toda su energía, pero siempre con una visión muy clara. Ama absolutamente hacer cine. Creo que nunca conoceré a alguien que tuviera tan claro que quería ser director como él. Creo que fue a los tres o cuatro años cuando lo supo. Tener a alguien tan pasional como él en el set es contagioso y es un regalo para todos los que estamos a su alrededor. Bueno, y eso que no saben, que Bayona ha hecho videoclips de Camela, que entonces aún le querría más. Bueno, la verdad es que... A lo mejor le puso Camela, ¿eh? A lo mejor para entrar... En la Tierra Media. Para entrar en el ambiente. La verdad es que es un orgullo que Juan Antonio Bayona dirija dos capítulos de esta serie y la verdad es que deseamos pues muchísima suerte al director y ahora que conocemos ya los dos capítulos, las voces de los nuevos personajes, que lo conocemos todo, vamos al lío. Que tenemos mucho de lo que hablar. No sé qué os ha parecido. ¿Habéis entrado en el universo, en el nuevo universo del Señor de los Anillos? Pues hemos visto dos horas. Vamos a aclararlo. Lo mismo que va a ver el espectador cuando esté escuchando este programa en directo o en podcast. Y la verdad es que hemos visto dos capítulos y el primero es mal y el segundo muy bien. Se lo explicamos. La entrada, el capítulo piloto es la presentación de todos los personajes con ese prólogo narrado que comentaba Bayona y realmente pues es un fatigoso y farragoso porque es entrar en un nuevo universo que visualmente sí que tiene referencias y la manera, ¿no? De presentar por todos los espacios te puede sonar de algo o te recuerda a todo el cine de Peter Jackson pero no conoces a los personajes entonces pues te cuesta ubicarte y de forma inconsciente yo creo casi un poco en el segundo capítulo te das cuenta de que ya los has ubicado más o menos y que estás entrando en la historia y ahí despliegan el potencial que tiene la serie y a mí el segundo por ejemplo me gustó muchísimo con lo cual creo que la dinámica o la dinámica es que te deja un poco picueto el primer capítulo pero sin embargo el segundo esa es la palabra sí, picueto yo me siento más ubicado en este mundo que me resulta pues un poco inabarcable ¿no? de elfos, enanos, pelosos y todo y cuál es el conflicto que el conflicto básicamente es una relativa paz y que se aguarda la llegada del mal ¿no? encarnado por Sauron entonces yo le veo muchísimo potencial al segundo capítulo y a lo que de ahí puede ir creciendo la serie no podemos comentar más porque solo hemos visto los dos primeros para mí es muy prometedora quiero seguir viéndola tengo muchísimas ganas y creo que va a ser una serie grande luego también me surgen dudas que Bayona como hemos comentado solo dirige los dos primeros episodios que ha sido el encargado de marcar el tono de esta serie y que veremos a ver el resto de directores cómo guardan ese estilo o cómo se nota el dinero invertido capítulo por capítulo si algún capítulo baja un poco de presupuesto y se nota o no creo que no porque lo están dando todo con la serie y no han escatimado en nada y visualmente es imponente y es apabullante el envoltorio que siempre decimos el caramelo está rico y es bastante bonito y luego lo que tenemos que ver también la otra duda es la extensión narrativa de las tramas estamos acostumbrados a películas que han sido las tres de tres horas las dos trilogías más o menos y aquí nos enfrentamos a temporadas de ocho o diez capítulos durante cinco temporadas con lo cual paciencia porque el desarrollo narrativo y la cantidad de personajes hay más de veinte intérpretes es larga es paciente y cada uno va a tener en su momento lo único si todos van a desarrollar cierta empatía con el espectador porque de carisma en los dos primeros hay alguno que a mí sí me convence pero otros los veo cojos eso es lo que opino por ahora siendo muy prudente y eres del team pelosos ¿no? Team pelosos absolutamente madre mía qué maja son las pelosas son como los bueno son descendientes de los hobbits y son como Sam y no me acuerdo el otro el nombre que era en la original que me encantaban los mejores claro y el humor los más divertidos son los que ponen humor a mí también me ha gustado yo también quiero ser un poco cauto con la opinión porque bueno evidentemente es una serie apabullante es una serie en la que se ha metido muchísimo dinero y se nota y yo estoy muy contento de que ese dinero se haya invertido en buscar localizaciones reales en Nueva Zelanda y no hayan puesto un croma por detrás que quedaría horrible y me parece que todo eso está cuidadísimo todos los detalles todas las referencias a Señor de los Anillos y al Mundo Tolkien también está creo que sí que va a funcionar para los fans de siempre para esos frikis como los showrunners pero también va a funcionar para un público nuevo pues no nos olvidemos que han pasado 8 años desde el Hobbit el audiovisual se ha renovado y también la serie la gente que consume películas y series de televisión entonces se puede acercar un público nuevo los actores yo creo que es verdad que hay diferentes tramas en el segundo capítulo ya se ve perfectamente como se van desviando las tramas desde los pelosos hasta la situación de Galadriel o los elfos y sus conflictos con los enanos todo eso se va definiendo bastante y hay algunas tramas más interesantes que otras o con las que yo personalmente he conectado más que otras entonces es ir viendo un poco como van por los diferentes caminos pero bueno es una serie con muchísimo potencial es una serie que veremos como se va narrando y como se va extendiendo pero bueno yo creo que esta vuelta a la tierra media es tan impresionante como nos habían prometido yo la compro absolutamente pues yo no yo soy más escéptica la verdad es que sí pero porque creo que o sea creo que al final no puede o sea compite con algo muy complicado que es con un director que es un genio que es Peter Jackson que crea un universo propio de unos libros que perdón es que hay un perro en Venecia no pasa nada al perro le gusta el señor de los anillos es elfico seguro entonces claro que al final todo todo es continuar un imaginario colectivo que ya está creado y son personajes que son previos a los que ya conocemos y entonces hay que darle carisma y como decía José pues cuesta que todos los personajes tengan un carisma por compararla con Juego de Tronos que son series que no tienen nada que ver pero sí que es cierto que tenían un reto similar en que era presentar a unos nuevos personajes que tuvieran que engancharan con el espectador acostumbrado a los anteriores creo que en el primer capítulo de La Casa del Dragón sí está sí hay carisma y aquí me cuesta mucho encontrar el carisma en el segundo empieza la cosa a remontar habrá que ver el tercero y habrá que ver cómo evoluciona y luego hay otra cosa que me pasa que está muy bien dirigida Bayona ha hecho un trabajo estupendo veremos los los sucesores de Bayona pero cuando hay tanto dinero me da la sensación de que el dinero no se tiene que ver o sea quiero decir me parece que es una serie muy valenciana en esto yo que soy valenciana lo puedo decir que es que el dinero se nota y a mí me parece que cuando hay dinero de lo que se trata es de que no se note que hay dinero y que el dinero esté bien utilizado y aquí me parece que es todo el rato sacándose la chorra con perdón de la expresión para decir mira el dinero que tengo para esto tiene que ser pomposa si es un poco pomposa pero bueno es que toda la iconografía de Peter Jackson y todo lo que creó el imaginario también era un pomposo en muchos sentidos no era crear aquí la cosa es y mira y mira y mira más y mira más y me parece bien tienen el dinero y lo quieren lucir pero a mí como espectadora no sé si tiene un sentido o sea no sé si tanta sacada de chorra tiene un sentido narrativo eso para mí como espectadora me hace pensar de si más allá de decirme que es la serie más cara de la historia me está diciendo algo y eso es lo que habrá que ver o sea que yo en eso sí que soy un poquito más un poquito más escéptica yo tengo también bastante curiosidad por cómo reacciona muchas partes de los fans las comparaciones con tanto las trilogías de Peter Jackson va a ser inevitable porque es la referencia que hay y como decía Bayona la serie va a ir tomando poco a poco su personalidad eso es lo que nos queda por ver entonces no vamos a comentarlo aún tú decías las comparaciones con la casa del dragón van a coincidir en emisión en el tiempo también van a ser inevitables creo que se pueden comparar hasta cierto punto porque la casa del dragón es un producto mucho más político más adulto con muchísimas diferencias del universo de estos relatos que en mi opinión tiene una aspiración como más familiar de englobar a todo el mundo incluso de que cada uno se identifique con uno de las casas o personas en este caso no casas de las familias o personajes creo que es diferente y también tengo bastante inquietud por saber cómo va a reaccionar la audiencia entre dos superproducciones que están lideradas por protagonistas femeninas cuando las originales estaban al principio lideradas por personajes masculinos este cambio que se está produciendo en Hollywood y también a la hora de darle el protagonismo cuando mucha parte de los fans o de los seguidores pues son hombres no digo que cuestionen eso pero sí que hay dos personajes femeninos muy potentes al frente de estas series y quiero ver también cómo son las reacciones y si hay ciertas reacciones virulentas por ese hecho o no o se le hace de menos veremos a ver qué dicen los fans que en estas series pues al final sus opiniones siempre marcan el futuro de ellas suscríbete al cine en la SER escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La Radio